El buque Ocean Viking atracó este miércoles en el puerto italiano de Pozalo para desembarcar a los 104 inmigrantes rescatados hace 12 días en aguas internacionales frente a Libia. La ONG SOS Mediterránei dio a conocer la llegada al puerto en su cuenta de Twitter. El Ocean Viking, el barco de rescate operado conjuntamente por las Organizaciones Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterránei, rescató a 104 personas el 18 de octubre de una balsa de goma en apuros, a 50 millas náuticas de la costa libia. Entre las personas rescatadas hay dos mujeres embarazadas y 41 menores, los más pequeños de apenas dos meses de vida, que provienen de costa de Marfil, Malí y Bangladesh, Níger, Nigeria, Sudán, Guinea y Camerún, los cuales partieron desde Libia. Italia autorizó el arribo del barco tras llegar a un acuerdo con otros países vecinos para reubicarlos, de los cuales 70 serán recibidos por Alemania y Francia. La ONG SOS Mediterráne